¡Ay, señores! ¡Qué frío! ¡Qué barbaridad! Pero qué gusto me da saludarlos en este viernes a toda la People Buena Onda de Zona MLC. Tengo muchas cosas que platicarles y la más importante en este momento es lo que pasa en el fútbol mexicano aquí en la Sultana del Norte porque después de que el Turco Mohamed dejara el banquillo de la institución del equipo de rayados había una gran cantidad de nombres que se estuvieron manejando pero el más fuerte fue el del Vasco Aguirre que sí tuvieron un acertamiento justamente a la misma directiva y el entrenador y estuvieron platicando, hicieron las negociaciones en primera instancia no pasó nada, se quedó solamente ahí pero ya hay muy buenas noticias porque ya dio el sí es decir, él será el próximo técnico de la institución del equipo de rayados de Monterrey estaría ganando tranquilamente, People, 3.8 millones de dólares anuales ¡Échale aguacate! Espera solamente de que lo pueda hacer oficial la misma institución que puede ser hoy, mañana o en estos días, el próximo miércoles aquí en la Sultana del Norte él estaría presente haciendo la firma más importante de su vida y con esto se convierte en el técnico mejor pagado dentro del fútbol mexicano y por supuesto, aquí en la Sultana del Norte ¡Fírmale, papá! ¡Qué cosas, señores! Mira, hasta me pongo el gorrito para darle esta noticia ¡Cuatro por cero, papá! Así quedaron las cosas La Cruz Azul y el Pumac y ante la máquina celeste del Cruz Azul prácticamente Cruz Azul ya está en la final del Guardianes 2020 ¡Ven que ya me voy! Volví para decirles que todos los detalles no se los pueden perder en cualquiera de las plataformas digitales de Sona MLC ¡Bye! En Qué Padre Radio Una canción nunca es suficiente Si tú te vas jugando a enamorar Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! A que no puedes escuchar solo una ¡Qué Padre Radio! ¡Qué Padre Radio!